¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues amigos, lo peor está por suceder, el INDES, el Instituto del Deporte de El Salvador, intervino hoy, tuvo una intervención a la FESFUT, al organismo superior del fútbol salvadoreño, Diego Enríquez, el mandamás de las selecciones nacionales salvadoreñas renuncia, FIFA emitió un comunicado de prensa, el cual asegura que si Hugo Carrillo y si la FESFUT se sienten agraviadas, si se sienten molestas, se sienten invadidas por su autonomía, FIFA puede intervenir, todo depende si la FESFUT habla, y esto viene a poner a El Salvador en un marco complicado, porque si Hugo Carrillo y la FESFUT lo dictaminan correcto, FIFA puede intervenir y se queda sin fútbol, El Salvador por tiempo indefinido, por unos, dos, tres, cuatro, cinco años. El hecho de que el gobierno salvadoreño, que preside Nayib Bukele y su hermano, en este caso, Yamil, Nayib, Nabil, su hermano Yamil es el que grado del INDES, y obviamente respondiendo a lo que tiene que decir Nayib Bukele, quieren intervenir en El Salvador, quieren tratar de erradicar signos de corrupción, signos de malos manejos, no es la forma, creo que uno puede apegarse a las leyes, hacer un tipo de juicio, pero no está sucediendo en El Salvador, realmente como podemos verlo, el gobierno de Bukele está sobrepasando los estatutos de FIFA, y está haciendo justicia por su propia mano, esto no es bueno, para empezar, esto no es bueno, aquí no estamos defendiendo a la FESFUT, no estamos defendiendo a Bukele, es una guerra de poder, por ver quién tiene el control del fútbol salvadoreño, FIFA, en este caso, va siempre a estar a favor de Hugo Carrillo, porque es persona de su confianza, una persona que trabaja muy cercano con Coca-Caf, y siempre va a confiar con gente de su séquito, gente de su círculo más cercano, en este caso Nayib Bukele y su hermano Nayamil, los dos son invitados en este show del fútbol salvadoreño de manera internacional, y es una situación muy complicada, repetimos, está la noticia en desarrollo, pero ya intervinieron los del INDES, ya fueron a buscar, realmente a ver qué sucede, qué sucede ahí en la FESFUT, y no pintan nada bien este tipo de cosas, no pintan nada bien, de una u otra manera, uno se ve obligado a analizar la situación, y si ya intervinieron, ya mandaron a cerrar, llegó el INDES y su jurisprudencia, llegaron con su jurisdicción que ellos tienen, intervinieron, cerraron las oficinas, y empezaron a buscar en la FESFUT, básicamente en las oficinas de la FESFUT, con orden obviamente presidencial, orden ejecutiva, esto ya no es bueno, esto ya repasar, repito, rebasar y repasar y dejar afuera todo lo que es, bueno, en este caso, lo que es FIFA, ¿no?, y rebasan todo, y ellos simplemente toman, pues, su justicia por su propia mano, al parecer ellos piensan que FIFA no es nada, que FIFA es, realmente como si fuera un, un títer o algo, ¿no?, ellos tienen poder, muchísimo poder en el mundo, son personas que tienen el fútbol en sus pies, en sus manos, donde usted lo quiera poner, y las cosas están muy mal, las cosas están muy mal, Bukele debe de saber que hay estatutos en poder, hay leyes que se tienen que seguir, y no lo están haciendo, no lo está haciendo para nada, lo está haciendo Bukele, esto simplemente invita a sanción FIFA, ¿cuál es el porcentaje para que el Salvador sea intervenido?, muy sencillo, el Salvador sea intervenido en un 80-90%, es muy, solamente estamos esperando lo que diga FIFA, si Hugo Carrillo, el presidente de la FESUD, llama a sus ejecutivos FIFA y les dice, miren, me están tratando de apedrear al rancho, se puede venir la de afuera, se puede venir una sanción muy, muy complicada para la selecta, y el Salvador puede tener, repito, de 1 a 2 hasta 5 años, se especulaba que iba a ser 5 años, porque FIFA está muy molesta, FIFA está muy molesta, y quieren poner un ejemplo con el Salvador, y una sanción a El Salvador para ellos es normal, no les, pues no les viene saliendo, no les afecta mucho en el bolsillo, El Salvador no produce mucho dinero como lo es México o Estados Unidos, entonces, es muy probable que tenga una sanción FIFA, amigos, dejen su like, suscríbanse, que piensan de esto, es bueno, es malo, que opinan, quiero su opinión, amigos de la selecta, dejen su like, suscríbanse, que este video llegue a los 200 likes, dejen su like, suscríbanse, un saludo.